Estos son otros hechos informativos que pueden ser de su interés. Cordel Salud para los televidentes y para ustedes en el estudio. El Contralor General de la República, Carlos Felipe de Córdoba, hizo un llamado a miembros del Ente de Control para que de primera mano conocieran la situación de los habitantes de la orilla, el río Cauca. Cerca de 19 mil pescadores se han visto afectados por este inconveniente, por el cierre de la primera puerta de la hidroeléctrica Hidroituango. Nosotros hablamos con los de Caucasia, que digamos es el sitio más crítico, y ellos pues digamos en principio pues hablan de que se van a quedar sin la subsistencia, porque el río es el que les da de comer a ellos. No embargo EPM en un plan digamos de contingencia e inmediatez, pues les ha suministrado algún apoyo económico para que ellos ayuden a esta emergencia. Esta visita se realizó con el Ministro de Medio Ambiente, de igual manera con el director encargado de licencias ambientales. La Contraloría General de la República continuará haciendo seguimiento a estas veedurías que se han conformado para hacer seguimiento y control a este proyecto, a este daño ambiental que se está causando en el país. Les informamos desde el noroccidente de Bogotá, con la cámara de Ricardo Quiñones, Edgar Ramos La Verde.